Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a esto que se llama Mi Recomendado. Yo soy Mara Angélica, una vez más, acompañándolos a ustedes a ver ese tercer episodio de Falcon and the Winter Soldier porque es viernes y el viernes es el día favorito para todos los geeks amantes de Marvel. Entonces, empecemos. Iremos a ver al cine. Ah, terminó tan bueno esto. ¿Ustedes no bailan la cancioncita de Marvel? Yo siempre la bailo. No, no, no. ¿No sabes con quién hablas? ¡Hija! Sí, lo sé y no me interesa. Se contuvo. Se contuvo. ¿Todavía no se comunican de Langley? No. ¿Alguien podría usar el caos para su ventaja? ¡Cuáles son las dos! Me encanta. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo quería decirte porque sabía que no dejarías que pasara. ¿Pero qué hiciste? Lo necesitamos. Tú volverás a prisión. Si me permiten. ¡No! Perdónenme. Cuando Steve se negó a firmar los acuerdos de su copia, lo apoyaste Sam. Rompiste la ley y arriesgaste el cuello por mí. En serio, creo que soy invalor. Que no hables. Se puso bueno esto. ¿Hace que el primer paso es robar un auto? ¡Ela máscara! La usuré una vez el programa del soldado del invierno. No tengo intenciones de dejar mi trabajo sin terminar. Soy un varón, Sam. Fuimos de la realeza hasta que tus amigos destruyeron la nación. Estarabote, Esnip. Conozco esa libreta. Era de Steve cuando fue liberado del hielo. Le hablé sobre Trouble Man. Lo escribió en la libreta. ¿Lo oíste? ¿Qué te pareció? Por eso nuestro viaje a Madripoor. ¿Qué hay en Madripoor? ¿Por qué te pareces en la isla calavera? Es una nación insular en el archipiélago de Mauricio. En los 1800 fue santuario de piratas. Aún es un paraíso ilegal, pero sería estúpido entrar ahí con nosotros mismos. James. Tendrás que volverte un hombre que según tú ya no eres. ¡Ay! ¡Me ericé, me ericé! Ay, miren, es que es igualita en los cómics. ¿Y por qué debo vestirme así? Parezco un proxeneta con mal gusto. Solo un americano pensaría que un hombre negro con clase parece un proxeneta. Conocido como el tigre sonriente. Hasta su apogo es algo estúpido. Pero como que sí me parezco, ¿no? Sí. ¿Huelen esto? Sí, ¿qué es? ¿Ácido? Me encanta que lo hayan hecho tan similar a los cómics. Los colores, los lugares que se hayan tomado la molestia hacer este tipo de detalles. Me encanta. Lo que te gusta. Lo que te gusta. ¡Ay, Dios mío! Tigre sonriente, tu favorito. Tigre sonriente, tu favorito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No le fue muy difícil volver a ese papel Sigue en tu papel, todo el bar nos atacará Oblige, soldad Selvi los va a recibir Gracias ¿Todo bien? Ay, cómo me encanta esto Me está gustando mucho Tigre sonriente Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ah, hermano Contesta En altavoz Ay, no Hola Hola, ¿cómo estás? Hay que hablar sobre todo este asunto Está volviéndome loca ¿De qué asunto exactamente dices que necesitas hablar? ¿Estás drogado? Ya sabes de qué asunto El único asunto que hay entre tú y yo ¿Cuál asunto? No entiendo, Sara, dilo El estúpido bote Y cuida ese tono, ¿ok? Lo deje pasar en el banco Sí, el banco, sí ¡Miren esos Cheerios! ¡No tengo tiempo para esto! Sam, perdón Te llamaré después ¿Sam? Ay, Dios ¿Quién es Sam? Acá ven Ay, no Ay, no Ay, fue justo Ay, Dios AyOR Ay Adiós Ay ¡Sharon! Por tu culpa lo perdí todo ¡Sharon, Vizcarra! Alguien recreó el suelo del supersoldado Y Timo tenía una pista Pues eso explica por qué están aquí Y Selby murió ¿Y tú qué haces aquí? Robé el escudo de Steve ¿Lo olvidaste? Y te di tus alas para que tu trasero salvara a su trasero de su trasero Pero yo no tuve a ningún vengador que me respaldara Así que ahora me oculto en madre pura A mí no puedes culparme, también fui fugitivo Ya no lo eres, hay mucha diferencia ¿En un laboratorio eso? Ahí está ¿El tipo está haciendo el suelo? Recreaste el suelo del supersoldado, ¿no? Lárguense de mi laboratorio ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué hiciste? ¿Cómo me mataba? ¿O para que no hiciera más? ¿O qué carajos? Esa vaina se va a estallar ¿Hicimos el volo o qué? Muy bien, esperen mi señal Dios mío Dios mío, Dios mío Se puso la báscara Se le ve una potencia a Simo que me encanta No vas a mover tu asiento, ¿verdad? Obvio El guiño a la otra película Se me fue el nombre A Civil War Tal vez no debí ponerlo en un museo Tal vez debí destruirlo ¡No! Ese escudo representa muchas cosas Para muchas personas, incluyéndome El mundo está de cabeza Necesita un nuevo cap Y un nuevo cap no puede ser Así que antes de que lo destruya Se lo arrebataré yo mismo Es el único lenguaje que pueden entender La vieja es una porquería Como sospechoso eso Esa ruedita Ese símbolo Ese símbolo Ese símbolo ¿No es el de Wakanda? Sí, parecen los boletos de Wakanda Sí Ese símbolo es de Wakanda Se te perdió este objeto Me preguntaba cuándo ibas a vivir ¡Aaah! ¡Segos símbolo! Wakanda fue Eva ¡Esto está muy bueno! ¡Eso está muy bueno! Chicos, cada vez me gusta más esta serie Vamos por la mitad Hoy estaba haciendo cuentas Y decía Dios, esto se está pasando muy, muy rápido Queda siempre uno con ganas de mucho más Me encantó los guiños que hay Como recordando a Civil War Que tengan muy marcado Como ese pasado que tuvieron Que Sharon pudo decir Como ¡Ey, mire! Me pasó esto por ayudarlos a ustedes Y acá estoy huyendo Obviamente nos dejan un hype supremamente alto Que aparezca esta mujer de Wakanda Muy seguramente va a crear un conflicto ahí entre ellos Por lo que Pues Esta señora no va a querer para nada a Simo Y ellos están ahí como medio de aliados Pensé que iba a ser un poco más Más lento El tema de ellos como Pues Con Simo y Sharon Estar otra vez como bien Fue muy rápido Pero estuvo a su medida No 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 le Tampoco le sumaría o le quitaría más Sí Sí pensé que iba a ser más lento Pero no importa Esto va volando Y me parece que lleva muy buen ritmo Cada vez se pone más intensa Nos deja cada vez el hype más alto Me fascina que conecten Con las otras producciones Creo que ya lo había dicho Y nada Estoy con el hype alto Acabo de verla Entonces me emociona Esto no No tengo un guión ni nada Sino Simplemente les estoy contando lo que me parece Nada Activen campanita Para que nos veamos dentro de ocho días Otra vez viendo esta serie Este especial que estamos haciendo De todo lo de Marvel Que se vienen producciones geniales Un abrazo Un beso Los quiero Chao Gracias 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 Gracias.